Hacer memes es el pan de cada día, pero utilizaros con fines de lucro sin autorización podría ser motivo de una demanda, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor. Expertos de Clark, Modet, experta en propiedad industrial e intelectual, precisaron que es importante que antes de recurrir a ese tipo de publicidad, las compañías y sus colaboradores prevengan el alcance legal de esta práctica, para evitar posibles demandas, si éstas no son empleadas conforme a derecho. La consultora legal de la empresa, Jocelyn Flores, dijo, un ejemplo de esto es el caso de Olmo Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, en donde una importante cadena de cines en México utilizó su imagen personal con la intención de aprovecharse de la atención del público sobre la entrega de premios Oscar. Explicó que la cadena de cines lo hizo sin considerar las repercusiones que dicho acto podría tener en perjuicio de la empresa. A su vez, la consultora legal, Marisa de la Mora, comentó, si se pretende usar o publicar el retrato de una persona deberá contar siempre con el consentimiento expreso de ésta, o en su caso, de sus representantes, el uso de dicha imagen debe ser bajo los términos acordados y para los fines pactados. Respecto al uso de «memes», indicó, si bien a nivel federal no existe alguna legislación específica, se debe ir al caso en concreto para conocer qué tipo de derechos se están ejerciendo o violentando y hacer una interpretación bajo la ley. En ese sentido, reiteró que si se quiere usar un «meme», lo recomendable es solicitar la autorización a la persona que aparece en éste, ya sea para fines no lucrativos y especialmente para propósitos comerciales. Gracias por ver el video.